¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miro y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Vamos a ver si terminamos ya de una vez con esta maldita incógnita de... de capturar o no capturar a Zacian. Vamos allá. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿A Goku o qué? Esto es de Goku, chicos. Ah no, este es Tamacenta. Atraído por el escudo oxidado y lo he embutido en las partículas galar. ¡Zamacenta! ¿No ves que Tamacenta está sufriendo? Es culpa mía por no impedir que me quitaran el escudo oxidado. ¡Adelante, bestia! Muestra tu verdadero rostro, saca a relucir tu carácter violento y revela al mundo entero quién eres... quiénes son los falsos reyes. ¡Aaah! ¡No, hermanito mío! ¡No! ¡Encámínate hacia... hacia la ciudad y siembra la destrucción a tu paso! ¡Está intentando reprimirse desesperadamente, pero no logra contenerse! ¡Tamacenta! Yo le daría la misma medicina que a los otros Pokémon, pero ni idea de si funcionará contra un Pokémon legendario fuera de sus casillas. Y que ni se te pase por la cabeza intentar capturarlo. Aunque me dé rabia decirlo, creo que... el único que puede detenerlo es Milu. Nosotros protegeremos a la gente de la zona. Tú céntrate en tranquilizar a Zamacenta. ¡Milu, que viene! ¡Zenta! ¡Ah, es Zamacenta! Vale. Creo que está a nivel 70. Escudo recio. La defensa ha aumentado. Hago presión. Súper eficaz. Pico taladro. Puse a Tiago de primeras. Curé a todos los Pokémon y puse... A Tiago de primeras por el nivel. La defensa ha aumentado. Pico taladro con tanta defensa aumentada. No creo que... Eso. Aunque sea súper eficaz. No creo que le haga mucho. Defensa férrea. ¡Qué pesado, tío! Se sigue aumentando la defensa hasta que... ¡Oh! ¿Podré capturarlo? Bueno. Lo voy a intentar. Yo creo que no, porque a mí me... Me toca Zanfian. No Zamacenta. Realmente. Pico taladro. Y aparte ya me hicieron el comentario. Ni se te ocurre intentar capturarlo. Cara Antoña. No es muy eficaz. Le dejo en rojito, ¿eh? ¿Lo intento? Vamos a intentarlo. Nido Ball, Super Ball, Maya Ball, Ultra Ball. No puedes lanzar... Vale. Eso es lo que me estaban diciendo. Triturar. ¡Uf! Eso va a doler. Me baja la defensa. Y no mola. Vale. Le termino matando. Le debilitamos. Mejor dicho. Sube de nivel Tiago. Tabri también. Estupendo. ¡Está! Zanfian, ¿estás bien? ¡Pol, ten cuidado! ¡Uh! ¡Zacian! 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 Zacian, gracias por salvarme el pellejo, Zacian. Parece que sigue sin poder controlar toda esa energía. Milu. Esto no me mola nada. Voy a perseguir a Zamazenta. ¡Oh! ¿Se hará con...? Coge el escudo. ¿Se hará con Zamazenta? Zamazenta. ¿Eh? Esto le pertenece a Zamazenta y no a ti. Vale. ¡Ey! Escudo recuperado. Le persigue. Yo lo que no entiendo es por qué les faltan a los dos una oreja, tío. Un trozo de oreja, más o menos. Te lo ruego, no le hagas daño a mi hermanito. ¡Zacian! Fijamos la mirada. Se sitúa ahí y está en un sitio peligroso, me parece a mí. Estaba cantando que nuestro campeón sabría poner orden. Juraría que el Pokémon ese te está esperando. Voy a guardar por si acaso hay un pequeño fail. Vamos a tratar de lanzarle una Veloz Ball. y a ver qué pasa. Te observa con serenidad. ¿Quieres utilizar espada o sí? ¿Dada para capturarlo? Sí. ¡Estacian! ¡Uy, uy, uy! Muy confiado me veo yo. Buah, es que mola con lo de la espada. Es que mirad qué guapo ese casquito. Recupera el trozo de oreja. ¡Oh, mierda! Se sube el ataque. Presión. Vale, me va a matar a... Espera. Me va a matar a este... Eh... Bueno, por los jajas. Una Veloz Ball. A ver qué pasa. Saldrá la primera, supongo. Uno, dos, tres. ¡Ni un ataque! ¡Ni un ataque! No me lo creo. Lanza espada. Eh... Para subirte el ataque... ¿Qué te podría sacar? Es que tienes un buen set de ataques. No, vamos a... Sí. A la primera, tío. A la primera. No me lo estoy creyendo. ¡Wow! 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 No voy a ponerle mote. No voy a ponerle. Eh... Llevo una espada osidada. Enviarlo junto al Pokémon. ¡Qué guapo, tío! A la primera. Increíble. Un verdadero rey. Ha reconocido tu valía. Un combate sublime, pero si no ha atacado. Un combate sublime, pero si no ha atacado. Nuestra única preocupación ha sido establecer quienes eran los verdaderos reyes. Nos sentimos avergonzados. Nos sentimos avergonzados de nuestras acciones. Crímenes. ¿Eh tú, el de los pelos? Lo que hay que aguantar para ser familia noble, eres borde de narices. Mi hermano y yo debemos pagar por nuestros crímenes. Llévanos al lugar pertinente. Sí. De verdad, estéis tan arrepentidos. Dejad. Ya la actitud pedante esa. En fin. Milu. Creo que ya pilló por qué te has convertido en campeón. Espero que tú... Espero no ver tu jeta durante un tiempo, ¿eh? Que parece que solo te acuerdas de mí cuando necesitas que te saque de algún marrón. Me gusta la participación de Neryo, la verdad. Me gusta la participación de Neryo. En toda la historia sí que me ha sorprendido porque no contaba con que un tío de actitud inicialmente tan pasota participase tanto. Pero me gusta. No espero que... No espero que me perdone, pero quiero que sepa que me arrepiento de haberle engañado. Al principio me sentó muy mal, pero ya lo he superado. Además, me sirvió para aprender una valiosa lección. Y no va con segundas. Gracias, profesora. Le deseo... La verdad es que porque no le han puesto nombre a esta chica. Al final participa. No sé. Le deseo buena suerte en sus investigaciones. Bueno, parece que esos dos tipejos sí han ido. Me pregunto qué tal estará Zamacenta. Rin, Rin. Lo ha capturado. A ver, Paul. Te llamo porque justo... Calma, tranquilo. Eso es. ¡Za! ¿Lo has oído? Está aquí Zamacenta. ¿Dónde estás? Tiene el bosco Oniria intentando calmar a Zamacenta. Y bueno, me vendría muy bien tu ayuda. ¿Podrías venir? Espero que... Te espero en el interior del bosco Oniria. Este Paul siempre está hasta arriba. Si es que hay cosas que nunca cambian. Parece que Zamacenta está preocupado por su compañero. Deberemos ir al bosco Oniria para ayudar a Paul. ¿Vale? ¿Puedo coger desde aquí un... Aquí abajo. A ver. Quiero ir a casa. Vamos aquí. Vamos a curarnos. Y ahora volvamos al... Si se puede. Al otro lado. Vamos a curarnos. Con mi querida mamá. Gracias mamita. Venga. Eh... ¿Debería llevar a Zacian? No, verdad. No es necesario. Vamos. Ah, no puedo. Vale. Bueno, pues se ha hecho bien. Porque no puedo volar hasta allí. ¿Quieres ir al corazón del bosque de... Sí. Venga. Vale. Si me saltas esto, pues aún mejor. Venga, tranquilo. Ya pasó. Venga, tú puedes. Eres uno de los héroes que salvaron Galar. Estoy seguro que no necesitas mi ayuda para controlarte. Zamazenta. Ya está. Ya está más tranquilo. Sabía que tú podrías solo. Madre mía. Pareces agotado. Por fin habéis llegado todo este tiempo intentando tranquilizar a Zamazenta. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre intentar lidiar tú solo con nada menos que un héroe legendario? Parece bien, muy bien hecho, Paul. ¿Qué significa mucho viniendo de ti, Zenta? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dice Paul? Creo que está diciendo... Que... Yo soy... Que soy digno... De que se convertirá en mi Pokémon. Pero bueno, qué fuerte. No me lo puedo creer. Es la primera vez que otra persona puede capturar legendarios. No hace falta que le lanzas de esas maneras, chico. Está a tu lado. Y una Pokéball, simple Pokéball y una Velozbola a la primera, ¿eh? A la primera, tío. Vosotros dos, no tengo palabras. Me gusta este detalle, ¿eh? Me gusta. Yo todavía no me lo creo. Pero poco a poco me estoy haciendo la idea... De que todo está pasando, de verdad. No, tío. No, tío. Otra vez. Es que... ¿No se aburre? Este pavo. Pues habrá que ponerse en igualdad de condiciones. ¿No? Habrá que... Voy a... Voy a quitar a Tabri, yo creo. O Waldo. Vamos a quitar a Tabri y vamos a meter a... Porque él me va a sacar a Zamacenta. Aquí está. Zafiam. A ver, vamos a ver los datos de Zafiam. Espados y Dada. Bueno, no tiene malos IVs. Parece, aparentemente. Danza. 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 Espada. Espada. Espada santa. Cabeza de hierro. Triturar. Naturaleza. Uraña. ¿A menudo se duerme? ¿En serio? ¿En serio? ¿A menudo se duerme? Alucino. Vale. Me abrirá con el de siempre. Entonces vamos a mover este. Me abrirá con Gulu. Entonces vamos a darle con Demolición. Demolición. Aunque creo que también tiene Bisharp. A ver, espera. Bisharp también tiene Demolición, ¿verdad? No, mierda. Joder, macho. Que no termino. Datos. No, es verdad. Se lo quité. Vale. Vale, pues vamos con todo. Son un poco turras. Al final, ¿cuántas veces hemos combatido contra este? ¿Cuántas veces le hemos ganado? Porque él me ha ganado una. Vosotros creo que no lo habéis visto porque me estuvo fallando la capturadora. Hice cortes ahí y tal. Pero, chico. Chico. Pesado. 69. Mucho has crecido, amigo. La mitad de la vida. Qué perro. No. Tío, te tienes que quedar a un maldito PS. Qué pesadilla, macho. Vale, a ver qué Pokémon me saca ahora. No, no, no he leído. Porque sin querer le he dado. Voy a sacar a Bisharp. No sé si es Tinderance o quién es. Snorlax. Snorlax. Joder, macho. Pues Snorlax. No me gusta nada, tío. Es que este tiene mucha defrancha. Vamos a hacerle cabeza de hierro. Por si acaso retrocede o cualquier cosa. Machada. Su madre. Su madre. Poncho la lora. Pues espada. Ostras. Espada santa, tío. Me va a salvar porque es tipo lucha. Y es súper eficaz. Espada indómita. Que aún encima me sube el ataque. Así me gusta. Espada santa. Y para tu casa dormir. Vale. Tinderance. Pues sacamos a nuestro querido león. Al final me ha dañado dos. Bueno, tengo dos debilitados. Porque Jean-Pierre esos dos peces que le quedan. No creo que le quede mucho más. Pensaba que me había quedado atrás. Ah, por eso lo hacen. Para que no se sienta defraudado, ¿no? En la historia a Paul. Porque al final pierde todo. Y nosotros ganamos todo. Entonces. Porque ya nos llevamos a Eternatus. Ya se sentía mal. Lanzamugre. Me cago en tu madre. 70, ¿eh? Nivel 70. Él también. Bueno, él también. Que yo tengo solo Azacian. Nivel 70. Este dijimos que era eléctrico. Y no tengo a Tabri. Me cago en todo. Vamos a probar con Waldo. Y Ventisca. A ver qué pasa. A ver, que sé que lo suyo es tierra. Pero Bizarre ha muerto. Y creo que no tengo ningún ataque de más. Vamos con Ventisca. A ver si no fallo. ¿Le congelas? No. Vale. Le quito yo más. Vamos a probar Golpe Cuerpo. A ver si se paraliza. Creo que le ha quitado lo mismo. Ha usado Recuperación. No empecemos con las turras. A ver si le paralizo. De un golpe cuerpo. O Cabezazo le hace retroceder. No. Aumenta la defensa. Electro punzada. No recordaba que Cabezazo era de 2. Cursazo. Recuperación. Tío. La grave va a ser congelarla. Joder. Y encima fallo. Tío Turras. Tío Turras. La Virgen. A ver si por nivel. Por lo que sea. Se sube el ataque. Joder. Me daña bastante más de lo que pensaba. Vamos a darle Triturar. Así. Oscuridad. Se ha vuelto un poco Turras este tío. Corbinite. Vamos a sacar. A Lampier para que muera. O nos dé la victoria. Frente al Corbinite. Cambiaré de forma. Espero que no. Espero que. Campeón no cambies de forma. Nerviosismo. Vale. Rueda Ural. Espero ser más. Vale. Soy más rápido. Le quito bastante. No le... Tal. Dime que falla el ataque. Pico Torado. No falla. Eso no falla. Vale. Pues voy a sacar a... Al León. O bueno. A mi propio. No sé. Vamos a darle. Corbinite frente a Corbinite. Y... Vamos a hacerle una vendetita. Creo que voy a necesitar dos vendetas. Que no es muy potente. O tres. No mola esto, eh. Ahora da cero. Vale. Y ahora... Toca Zamazenta. Toca el señor Zamazenta. No. No me entiendo ni a mí mismo. ¿A ti nunca te pasa? Sí. Es avergonzado admitirlo, pero me alegra. Escudos recios. Aumenta la defensa. Vamos con Pico Taladro. Triturar. Vamos con Pico Taladro. Vamos con Pico Taladro. Vamos a hacer un... Iba y vuelta. Vale. No le he quitado una mierda. No tengo nada Súper eficaz, central Ah, ya decía yo Para Santa, sí Ahora encima Me subo el ataque Y le matamos Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ha sido todo esto Un Waldo sube de nivel 5.000 por matarle ¿Cuánto me das? Mientras mi hermano y tú Seguéis a mi lado, nunca dejaré Hacerme más fuerte 11.000, eh Ojito, Paul Me estás hinchando de pasta No hay duda, Milu Eres el campeón de Galar por excelencia Hasta ahora siempre había sentido rabia el perder contra ti Pero esta vez no ¿Quieres saber por qué, Milu? Es porque ya tengo claro qué quiero hacer con mi vida Quiero convertirme en una figura que ayude a los Pokémon de todo el mundo Eso es, quiero convertirme en profesor Pokémon Eso es, quiero convertirme en profesor Pokémon Uh, ir de estadio en estadio ayudando a todos los Pokémon Me he aclarado las ideas Es verdad que todavía me falta mucho por aprender y mucho por experimentar Pero voy a esforzar Pero voy a esforzarme al máximo para cumplir mi sueño Pienso convertirme en un gran profesor Pokémon Para que tanto tú como Sonia os sintáis orgullosos de mí En un camino distinto al que habéis seguido mi hermano y tú Pero que sepas que nunca dejaré de considerarte mi rival No pienso ser menos Por algo somos rivales Ay, que está tan conmovedora Más conmovedora Se me saltan las lagrimillas Sonia, la edad no perdona, eh Te has vuelto un poco llorona Oye, un respeto Que todavía soy joven A lo que iba, Paul ¿Por qué no te conviertes en mi ayudante? ¿Lo dices en serio? Pues claro Tengo montones de documentos y libros sobre Pokémon Y podrías estudiarlo cuanto quisieras Además ¿Quién mejor que una profesora como yo para convertirse en tu mentora? Jo, Sonia, muchas gracias En serio ¿De verdad no te importa? Claro Además, me harías un favorazo porque no sabes la falta que me hace un ayudante ahora mismo Eso sí Que no me lo esperaba Te prometo que no te decepcionaré Y a ti tampoco, Milu Vale Tarjeta de la Liga Aplausos Bueno, bueno, bueno Un combate magnífico Grandioso Incluso Bueno, bueno Tú lo has dicho Tú lo has dicho, hermano mío Me ha llegado directamente al corazón Tizónio y Dargo Con Nero y Lionel ¿Te hacéis todos aquí? No hay necesidad de alterarse Hemos venido a ver el gran e ilustre campeón Dicen que quieren disculparse Ya ves tú He venido para asegurarme que no hagan ninguna tontería Por mucho que sean descendientes de la familia real nunca se sabe Por cierto, chicos Aunque yo haya estado todo el tiempo terminando de arreglar el lío del presidente Veo que os lo habéis apañado sin problema Ya te digo No sabes en la que liaron estos dos dinamacizando Pokémon a diestro y siniestro Estamos profundamente arrepentidos de nuestras acciones Motivados únicamente por puro egoísmo Pero a pesar de ello Nuestro gran campeón Tuvo a bien salvar a estos dos sinvergüenzas Tiene un corazón del tamaño de un Pokémon Dinamax Digno de un verdadero rey Y dale Los verdaderos reyes son Zacian y Zamacenta Te equivocas Desde este momento abdicamos en favor de Minu Ciertamente el título le va como anillo al dedo No entiendo muy bien Como ni por qué Pero parece que le has caído bien Minu Pero mirad que hora es Muy a nuestro pesar Debemos retirarnos Debemos retornar nuestro recorrido por Galar Para disculparnos con todo aquel al que hayamos contrariado Vale A más ver Querida audiencia Hasta que os honremos con nuestra presencia Ja 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 Quitos paraos vosotros dos Paul Dime Lionel Te he visto luchar contra Minu Hay que ver lo fuerte que os habéis vuelto Ha sido un combate de Upa Tanto que ha estado a punto de sacar a Charizard para que participara Me alegro por fin que hayas encontrado tu propio camino Como tu hermano No como tu rival Te deseo lo mejor Eh Esto Gracias Es como si te quedase la mente en blanco cada vez que Lionel te alaba Ay Déjame en paz Jeje Bueno Ya va siendo hora de irse ¿no? Venga Has hecho una carrera hasta la salida del bosque Ha sido más largo de lo que pensaba este capitulito Pero oye Completamente contento Fin Pues a ver que sale ahora No sé si salen otras letras O O que pasa No sé si tengo que darle algo Le he dado Vamos a darle a guardar Porque capturar Engalar la aventura no termina nunca Recorre la región para hacerte con todos los Pokémon O visita ciudad puntera para medirte contra Los entrenadores más fuertes en la torre de batalla Y los distintos torneos Vale Perfecto Eh Vamos a darle a guardar Antes de que la lie Y nada chavales Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Espero que me dejéis un maravilloso like Un maravilloso follow Un suscribirse Que es en Youtube Y nada Espero que Que podamos seguir Eh Viendo historias juntos Y Y nada Eh Espero que si alguno habéis llegado hasta aquí Me recomendéis algún juego que queráis Eh Que pueda subir o tal Tengo el estadía Eh No sé No sé chicos Tengo el profesor Layton Tengo pensado También subir algún vídeo Y de esto Me quedarán un par de vídeos por subir Al final Tengo intención de Mostraros Ya toda la Pokédex completa Tengo intención de Traeros algún Shiny Que otro Y Y bueno Eh Lo dicho Espero que Que nos veamos en el siguiente vídeo Tengo Jared Tengoinku Tengo Raptor Tengo Aaron Tengo 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 Gracias.